A tu pareja le gusta morderte, escucha bien, porque tiene un significado psicológico. Que una persona te muerda suavemente cuando estés jugando, retozando o más allá, significa que esa persona siente que tú le perteneces, ella está como marcando territorio. Y ojo, no es algo tóxico ni posesivo, sino siente que le perteneces. Y se ve más en las parejas que tienen una intimidad muy ardiente. Me encanta que me muerdan y me encanta morder. Y atención, mujeres, nuestras tuteras, ¿les gusta que les muerdan? ¿Y en qué parte? Hay mujeres que les gusta que les muerdan la espalda con mordidita, como que va a morder duro pero suave. Hermano, vea, usted cruzó mordiendo por ese cuello y busca un tanque. Sí, va, tú y tú, ¿te gusta que te muerdan las chapas? En ciertas partes, ¿no? Las tetillas, una mordidita suave. Sutil. Por el área, un área del brazo. Hay mujeres que piden eso, una sutil mordidita en los pezones, por ejemplo. Sí, sí, claro que sí. A mí me gusta que me muerdan por el cuello, pero hasta que un día se le soltó el pibula a ella, oye, tuve que salir corriendo. Me gusta que me muerdan, todo va a depender de dónde sea mi pareja. Si es de África, yo no dejo que me muerdan. Ah, ¿por qué? Te llevo un bocado. Bueno, bueno, y a ti, dama, ¿te gusta que te muerdan o a ti, caballero, en la intimidad? 971-9830, a ver. ¡Low! ¡Low! ¡Low, wow! ¡Low, no! 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 Me gusta un poco porque recuerden el grande, con cabecito chico. ¡Low, diablo! ¡Low, no! Oye, pero, oye, oye. ¡Low, no! Hay hombres que sí. Y con braque y todo. Y hay hombres que hasta a los testículos le gustan. Que tú les muerdas. Bueno, buenos días. No, sí, hay preguntas también. ¿Tú me dejó de tuta? ¡Eh! Dígame. ¿Qué pasó? Yo a la mujer mía me molía a pie y la señora Galleta pensando que era de maraca. No sabía de ese dato yo. ¡Eh! Yo creo que era un abusadorazo. Mataste la pasión. ¡Eh! Buen día, buen día, yo te estoy. ¡Eh! Cuenta. ¿Dónde es la casa? ¿Qué llamo? Eh, a las mujeres les gustan. Las leves morir de los pezones, en verdad. La pone loca. ¿Es verdad? Algunas, algunas. ¿Ya ha funcionado a ti? La cataracta del Niágara se vuelve a ir. ¡Ah, claro! Me saliendo por ahí, Gordi. El salto de limón. ¡Sí! ¡Ah! Si tú le vas bien arriba, ellas abren abajo. ¡Ay, mi madre! Ya lo siguen. ¿Algunas mujeres no les gusta que nada por los senos? Algunas. ¿Nada por los senos? Me ponen tan sensible que no les gusta que les tomen por ahí tampoco. Hay que quieren tácter y carlos como si fuera una vaina, un grano de padre, ¿no? Yo, como experto en senos, te puedo decir que hay muchas que no les gusta. Ajá. Hay una que tú le topas y yo te voy a ir temblando, pero hay una que no. Y hay otras que le dan cosquilla. Cuando le andan por los senos, le dan... ¡Claro! Tú le topas la líbido. Maestro. Llámame. ¿Sabes que un pana mío le tenía miedo a la mujer de cada vez que quería morir de él? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, sí! ¡La mujer, Juan! ¡Buen día, Gordi! ¡Buen día, Gordi! ¡Te morí a Martín! ¡Yo no lo sabía! Gordi, yo tenía una novia. Ella era rara haciendo el amor. Porque a ella le gustaba que yo le moviera a los guanetes. ¡Buen día, Gordi! ¡Buen día, Gordi! Y yo le mataba el 5-30. ¡Pero, ay Dios! No, muchachos, era un lío. Pero, pero, espérate, mi hermano. Es una zona erógena full. Los pies. Los pies. Los pies. Hay hombres que alcanzan las erecciones más fuertes cuando tú le andas por el dedo gordo de los pies. Y mujeres también que cuando tú la tienes ensaltada, por ejemplo... Y chupale los pies. ¡Ey, ey! Hacerle como... ¡Bru, blu! Ajá, como un pianeo. ¡Buen día, Gordi! ¡Buen día, Gordi! ¡Buen día, Gordi! ¡Buen día, Gordi! ¡Ey! ¡Dime, Gordi! ¡Buen día, Gordi! ¡Ey! Voy a agarrar por el cuello. Le voy a pagar las miedaditas por ahí. Voy a por los buches. ¡Ay, santo! ¡Ah, por los buches también, loco! ¡Pol los buches! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Es verdad, es verdad! ¡Pol los buches! Y tú ve, ya... Después de eso, yo estoy entendiendo. Porque Libanín, tú sabes que es muy apegada a mí. Sí. Ella me muerde mucho. Porque te quiere. Ajá. ¡Es porque te quiere! ¡Ella está marcando su territorio! Y ella, y a cada instante... El otro día me dejó una marca ahí y tú, ella... La susto yo no dejo porque así puedo justificar. ¡Ah! ¡Oh! Libanín. Pero hay zonas donde la mordida se convierte, entonces, como decía... Decía Aria ahorita, en coquilleo. En coquilleo. Por ejemplo, tú ves el entrepierna. Esa es una zona que puede ser erógena, pero puede tumbar la gana. Depende de la gente, porque eso es verdad. Hay gente que le excita muchísimo, pero hay otra. A mí me gusta la mordida habladora. ¿Cuál es esa? La que tiene lengua en chiquillo. Buenos días. Hola. ¡Faina! Bien, hermano, dime. Dime, hermano. ¡Felipe! 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 ¡En clítoris! ¿Te gusta que te muevan clítoris a ti? No, que hay mujeres que le gustan que le muevan. Pues si tiene clítoris es que no tiene nada. Para que tenga delicadeza con eso. Eso es una zona muy sensible. Y eso es poniendo dienticos. Yo lo matico. No, pero no, espérate. Tú sabes que no, que al contrario. Ahí. Mientras más flojo le ponen los dientes, más coquilla le da. Bueno, vamos a usar las notas de las damas. A ver qué dice acerca de las mordidas en la sexualidad. Dale. Buenas, mujeres. Buen día, a mí me encantan, me mordan las nalgas. Y que me den en la nalga también. Ah, ¿tú estás oyendo? Oye. En el caso de ella, en las nalgas que le encantan nada más las nalgas. Las nalgas. Hay mujeres que tienen hierbas ahí. ¿Y si es morena? Adiós. La frontera. A tina azul. ¿Cómo fue, maestro? La frontera, Ale. Ahí te hiciste como capo. Bueno, bueno, bueno. Buenos días. Buenos días, yo de tuta. Hola. Hola. Yo tenía una novia. Y un día estoy yo moviéndole por la oreja por ahí. Oye. Tenía una prótesis. Me quedé con ella en la boca. Ay, Jesús. Espérate. Una prótesis. ¿Era gacha? Sí. Tú sabes dónde, bueno, las que me han tocado, o las que me han tocado, soy paro, somos hoyos. La espalda. Sí. La espalda. Tú comienzas de de abajo, modita por modidita. Tan, 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 tan. Y cuando tú por la espalda, pues por media. Jesús. Jesús. Se retuece. Se retuece. Pero si tú no quieres que yo me ría como una loca. No me hagas eso. Oye, pero una risa. ¿Por qué ya te da? Oye, oye, oye. Pero que ya. Oye, ya tú no me estás haciendo nada. Yo te mala. Es que el fredo está fallando. Tienes que ponerte una piel entre el pescuezo. Ahí, para que no te ríes. No, a mí me gusta cuando él me pisa la cabeza. ¡Hola, buenos días! Hola, buenos días. Hola. Aquí nadie ha hablado de lo más importante. ¿De qué? ¿De qué será tú, Gustavo? Que te chucas una teta. Estamos hablando de las mordidas, 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 mordidas. Y en el caso del hombre, tetillas. Bien, las mordidas en el sexo. ¿Qué dice, maestro? Lo diga usted, Ari, va a decir qué dice. Bueno, un saludo ya a Juan en el San Vicente de Palos, que le gusta la mordida geriátrica. Con dientes falsos, maestro. No, sin dientes. No, pero es un palo con Juan, porque él puede hacer oposición. Y está moviendo una espada con la... Espérate, maestro. Dios te perdone. Es un palo, se quita la prótesis, él está dando alante y con una mano mordiendo atrás. Y hay... Es que es algo, pero loco. Y a lo mejor el sexo es una mordida geriátrica. Hay mordidas que son tipo masaje también. Cuando esa vieja se quita la plancha y él te muerde. Eso es lo que dice. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola, hola! ¡Afuera! Miren, yo estoy un poco rarita, porque a mí me gusta que me muevan la parte de arriba de los cero, pero que me asople suavecito por la espalda. ¡Ah, sí! ¡Espérate, espérate! La mordida del ratón. Pero, ¿cómo si te vas, si te estás muriendo, si te estás muriendo por adelante, ¿cómo te vas a hacer? No, porque, porque, ¿cómo se diría eso? Una cosa, adelante. No hay igual primero por adelante, sino por atrás. ¡Ah, ok! Una a una. Todo terreno. ¡Exacto! ¡Cuídense! ¡Gracias! ¡Cuídense! ¡Ay, cuídense! ¡Estamos de morda! Pero, oíste, a ella no le gustan los senos, pero la parte de arriba del seno, aquí, como en el antecedo. Como en la antesala, en el antecedo. Ah, pero en el medio, en el medio de los senos es. También. ¡Ay! Dice una chica por aquí, la bella Adile, a mi ex le gustaba moderme las nalgas, pero eso que quería, pero ese sí que quería marcar territorio, la moldeadura, entonces eso le molestaba, pero al final. Ahí pasa de placer a dolor, porque entonces cuando tú, eso es igual cuando hay gente que le encanta dar chupones, eso es peligroso. Muy. Peligroso en el cuello, un chupón en el cuello te puede llevar a la muerte a ti. Ay, que los dientes le llegaban a la prótesis cuando la mordía. ¡Ay, no! Así no se puede. ¡Buenos días! ¡Buenos días, yo de tuta! ¡Feliz inicio de semana! ¡Mil bendiciones para su seguente y para esta cabina! Pero será, Fer, el inicio del fin de semana, va! ¡Claro, va! ¿Cómo pasa? Bienvenido. Oiga, a esa mujer hay que hacerle como ese chivato, entre los mulos y donde termina la nadie ahí, dale su mordida, ella fría, es tan coño como si fuera un alicate, presión. ¡Cacho! Yo le puse un cigarrillo y lo prendió. ¡Ay! Un tío mío es tan bruto, arranca para la finca, y cuando llega a la finca, gana y empieza a morder a la mujer, delante de los animales. Le dije, no, porque yo ahí que tú dijiste que te gusta que te mordieran en los mulos, los mulos estaban... ¡Diablo! ¡Diablo! ¡No, no, 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 esa sí no te va a hacerle más. ¡Maestro, maestro! ¡Maestro! ¿Tú te has gustado con David los fines de semana? ¿En los mulos? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno está! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! De nuevo, dale, pata. ¡Preguntó! ¡Dale! ¡Preguntó! ¡Buen día, chicos! Me gusta que me muerdan la frente del doble T y que vayan a dar nuevecito después, más para bajito. ¿Y quién es esa? ¡Y el cro! ¿No te gusta que esté mal? ¡Doble T! ¡Y el cro! Era un comentario medio raro de parte de mi hermano José Ramón Lantico. que a él le gusta que le muerda los pezones, pero no muy fuerte, suavecito. Las tetillas, sí. Esa es la corriente. Los hombres somos débiles. Sí, eso es una zona erógena. Y tú ves para los hombres, algunos hombres, la entrepierna, como eso se llama la ingle, la parte que divide como los mulos y la verija. Ah, bueno, la propia verija. Sí, y más para abajo es el español. El español. No es el inglés. Y en la parte de atrás, el francés. Y la parte de atrás del muro. Lo más rico que le den a uno es una mordidita en su espalda. Y después uno implora. Ojalá se le meta a Grey. Ojalá se le meta a Grey. Y te desdifaren. Gracias. Ojalá se le meta a Grey. Es de las 50 sombras. Es un balomón. Es una película, mami. Las mayores mujeres quieren que se le mete a Grey. Que tú la agarres por el cuello. Duro. Y por eso va a depender. Yo le digo en un cuarto de una construcción. Métete Grey, métete Grey. Le digo una pala, oye. Ay, no. Así es. Tienes el cuello muy ancho. Ay, muy ancho. Cuando una mujer dice así, que ojalá se le meta a Grey. Que la lleve a un estado de clímax tan grande. La de fifa. Que ella te pida. Eh, dame, eh, ahora. Claro. Ahora, ven. Buenos días, hijo de tuta. Buenos días, mi amor. Un beso, un abrazo para todos. Gracias. Le habla la bella Rosy de Eco. Sí. Mira, hay un ponde en el cual no estoy de acuerdo con el gorde. No todas las mujeres no le gustan que le muerdan los muslos ni le da cosquilla. A mí, a lo personal, a mí me encanta que me muerdan los muslos. Eso me excita bastante. Me creía. Está bien. ¿Cuál te gusta? ¿El muro largo o el muro corto? El año. ¿Vas a qué? El muro gris. Dígame, maestro. No, que yo sé. El muro gris. El muro del muro gris. El 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 muro gris. A mí me gusta darle a las mujeres la mordida de las ratas. ¿Cuál es? A Dios, que muerdo y asoplo. Muerdo y asoplo. ¡Alecencia! Finalmente, Metro. Sí. Póngala, póngala. ¿Eliminé el mensaje? Ah, puede estar fuerte. Dale. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Bueno, para esa amiga que acaba de llamar, hay que ir preparado para darle una mordidita en los senos la punta y con una bomba de chaya en el pastelero y en la espalda. Creo que no está mal la idea. ¡A la Chuni! Con un compresor. No, pero eso es chulo porque es lo que tú dijiste con el viejo de la plancha. Esa idea está fantástica porque el viejo se quita la plancha va mordiendo adelante y soplando atrás a lo que va resolviendo. Va a perrísimo. Por el WhatsApp, por el WhatsApp, vamos allá. Buenos días, buenos días. A mí no me gusta que me muerdan porque me marco un tipo me mordió y duré como un 10 días con un morado. Pero a mí sí me gusta morder los dedos de los hombres que eso me da un placer enorme. ¿Te da placer? Pues llámame, llámame. Seguimos. Seguimos, seguimos. Buenos días, buenos días, hijo de puta. Kevin y Jesse. Kevin y Jesse. Yo tenía una mala, una de Honduras. A ella le gustaba que la jolcaran y que le dieran galletas. Ya tú sabes, cuando eso pasaba, había que recogerla. Bien. Se moría. La asfixiofilia es una parafilia también que lleva un poco de sadismo, al igual que esta de, que tiene que ver con las mordidas. Las mordidas. Entonces, cuéntame, ¿cómo se llama esa parafilia sexual? Recordemos que la parafilia es un comportamiento sexual donde la persona obtiene placer con una práctica no convencional. Y que se te para. A veces es peligroso. No convencional. Entonces, en este caso se llama odaxelgania. La parafilia de que a usted le gusta morder o ser mordido se llama odaxelgania y donde tú te excitas sexualmente. ¿Cómo, cómo, qué? Odaxelgania. ¿Qué es eso? Lo mío. La parafilia sexual de morder o ser mordido. Dice aquí que se considera una forma leve de sadismo, o sea, de maltrato sexual en el que se obtiene placer causándole dolor a otra persona a través de la mordedura o viceversa de recibir la mordedura. Que no es muy controlada esa parafilia. Suele ser a veces muy peligrosa. Mira, por ejemplo, David Carradine que él se masturbaba y se ahorcaba. Seguindaba. Sí, pero ese ajá, la asfixiofilia. Y al final murió. Él murió, sí. Yo conozco a... Rebalando en su propia... Sí, o había una persona que cada vez que se masturbaba se le iba un pedazo. ¿De quién? No, porque ponía una piraña. ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo pensaba que era joven! Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado armán o